¿Quieres pasar a la de lo mejor comiendo la mejor pizza artesanal en San Juan? Visítanos en Breadford, Brooklyn Bakers, donde podrás degustar de las mejores pizzas hechas en horno de leña. Somos un restaurante de New York con especialidades italianas. Tenemos una terraza al aire libre, cocktail bar, catering y un camión de pizzas para eventos privados. Ven, visítanos para que pruebes nuestro grostini, calzón y pastas hechas en la casa. Especialidades de ensaladas, aperitivos. Síguenos en Facebook 939-633-6363.